Las actividades de invierno, TDF, que fueron organizadas desde la Coordinación de Educación Física, ya hemos transitado la primera semana de este receso invernal, la próxima semana seguiremos dando continuidad. La verdad que son propuestas muy interesantes que tienen que ver con lo recreativo, lo deportivo, lo lúdico para nuestras infancias y para nuestras adolescencias. Están diferentes lugares de la ciudad y en toda la provincia, tanto jardines como escuelas primarias, la posibilidad de acceder. Las familias se acercan a la institución donde se está dando la actividad, bueno, se presenta la DNI, los documentos correspondientes para poder inscribirse y poder continuar la actividad que está prevista en esa sede. También, bueno, tenemos la oferta a través de los polos creativos, que también hay actividades más orientadas a la tecnología, a la programación, donde los niños de la provincia pueden acceder a través de talleres de aprendizaje, obviamente con estrategias lúdicas, poder incorporar herramientas sumamente importantes hoy por lo que hace la cultura digital. ¿A través de las redes sociales se puede ver lo que son las ofertas, más allá de lo tecnológico, lo deportivo, de talleres que va a haber durante las colonias? Sí, a través de nuestra página oficial de Facebook, en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se hacen siempre las publicaciones correspondientes de todas las actividades, tanto en los polos creativos como estas actividades de invierno y por ahí también otros programas que se están bajando desde Nación y que se están organizando desde la jurisdicción, están siempre publicados en nuestra página oficial con los teléfonos de contacto, pueden hacer también consultas a través de este medio y recibir la información necesaria para que la familia, nuestros niños, jóvenes y adolescentes, no se pierdan de todas las oportunidades de participar.